Aunque hace ya varias décadas de lo que en el siglo XX se conoció como la Guerra Fría, el caso es que las amenazas de Kim Jong-un con el tema de las bombas atómicas, Trump entrando al trapo y advirtiendo de que se puede liar parda, y Putin tratando de influir en Europa, nos acercan bastante a ese estado de calma chicha. Así que, ¿está volviendo la Guerra Fría? Si no te acuerdas de lo que es la Guerra Fría, déjame que te lo recuerde. Tras la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945 el mundo quedó dividido en dos potencias, el bloque comunista con la URSS a la cabeza y Estados Unidos al frente del bloque capitalista. En realidad no hubo una guerra, pero sí amenaza continua en forma de carrera armamentística entre las dos potencias que acabó con una grave crisis económica del bloque comunista, la consiguiente caída del Muro de Berlín en 1989 y el final desmembramiento de la URSS en 1991. El bloque comunista no era solo la URSS, sino también Corea del Norte, China y algunos países africanos. Pues aunque muchos de estos países las relaciones con el bloque occidental se han suavizado, Corea del Norte mantiene su posición y Kim Jong-un nos amenaza cada tanto, probando sus armas nucleares y contándonos los mortíferas que resultarían de caer en algún territorio al azar, como por ejemplo Estados Unidos. Rusia tiene pillada al 30% de Europa gracias a la venta del gas. Literalmente Putin podría, como ya hizo en Ucrania en el 2009, cerrar la llave y dejar que los países de la Unión se helaran de frío. Así que Europa, consciente de que este hecho la hace depender excesivamente de un socio con intereses no muy claros, anda a la busca y captura de otro tipo de energías, bien renovables o de petróleo, que reduzca su independencia de Rusia. Otra de las cosas que no le gusta demasiado a Putin es el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Estados Unidos, que aunque aún no es una realidad y cuenta con muchos detractores, debido sobre todo a la laxitud de las leyes estadounidenses en lo que a composición de los alimentos procesados se refiere, lo cierto es que permitiría a las empresas americanas comerciar en igualdad de condiciones con Europa, sin los sobrecostes aduaneros ni las trabas zonales. Está claro que a Rusia lo que más le interesa es una Europa dividida por varias razones. Porque podría comerciar con países más débiles sin el amparo de la Unión, porque ya no estaría en disposición de negociar con Estados Unidos como iguales, y porque Rusia, que sigue teniendo un espíritu imperialista de dado de la antigua URSS, está esperando a que miremos para otro lado para anexionarse territorios, como la península de Crimea, que le viene muy bien para acercarse a Ucrania y para tener una salida al mar de lo más apañada. Rusia Today es el canal de noticias en español más fuerte de YouTube y un claro instrumento propagandístico de los intereses rusos al más puro estilo de Al Jazeera. Durante las elecciones de Estados Unidos, Rusia Today y Sputnik interfirieron por medio de publicidad en Facebook y Twitter, dirigida a sectores influenciables y la publicación de información falsa o sesgada a favor de Donald Trump y en contra de Hillary Clinton. Como ves, no puedes creerte todo lo que ves en las noticias. A Moscú le interesan los independentismos, los nacionalismos y todos aquellos movimientos que necesiten financiación, y estén dispuestos a pagar por ella. Por esta razón, Rusia financió con casi 10 millones de dólares a la ultraderechista francesa Marine Le Pen, para que votase en contra de los embargos contra este país, y también ayudó al rescate de Grecia durante la crisis para que vetara las sanciones económicas. Como ves, la sombra de Putin sobre el resto del mundo es bastante alargada y puede ser que estamos siendo testigos de una moderna guerra fría basada una vez más en la propaganda rusa, la carrera armamentística y la financiación de sediciones y apoyada de manera indirecta por la política exterior de Donald Trump, que lejos de ser integradora, se basa en demostraciones de poder y en el mantenimiento de conflictos en otros países, pero sin llegar a las manos. ¿Qué te parece? ¿Estamos ante una nueva guerra fría?